No sé que tiene en tus ojos, no sé que tiene tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiempo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiempo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo Más iténdome si te Bullet teлавi Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte